Muchas gracias doctor Jaime Zanin, para esta entrevista la he hecho con una profunda emoción de verdad, por el placer de oírlo a usted y por el placer de tener una biografía que Builes se merece y ojalá la vean para, no es que le diga que vayan a cambiar de opinión de la noche a la mañana, pero para que tengan una perspectiva objetiva de este gran prelado, de este ser excepcional cuyo centenario de nuevo pasó tan inadvertido acá en la capital, en provincia no. Y que este libro sea un testimonio de la grandeza de Builes Loez. Muchas gracias.